VIP, como se le llama, ¿no? Porque en definitiva el que accede a la vacuna por un camino que no es el correcto es un vacunado VIP. Tiene privilegios, que de eso se trata la palabra. Y acá pasó, una vez más, en el Valle de Uco. Tal cual. Lo comunicaron directamente desde el gobierno de la provincia. Ayer nos encontrábamos con un comunicado, en este caso del Ministerio de Salud, que hablaba de una situación cuanto menos irregular en el hospital Scarabelli del departamento de Tunuyam. Ahí básicamente hay cuatro personas, cuatro jóvenes además, porque de acuerdo a lo que decía ayer Rodolfo Guillén, que es el director general del Valle de Uco, estamos hablando de cuatro personas jóvenes que literalmente se colaron en la vacunación. ¿20 años? Un poquito más de 20 años. Aproximadamente, sí. Es tremendo. Dijeron que formaban parte del centro de adicciones, del centro de adicciones y no formaban parte de ese lugar. Lo que a mí me llama la atención es esto. Pobre, es una chica, ¿no? Creo la que les dio las dosis. Sí, una enfermera. Está siendo investigada y va a ser apartada del cargo. Ahora, no me cierra esto de que van y te dicen, es como que voy yo y le digo, mira, sí, yo trabajo y te dan la vacuna. Es raro. Por eso es que han separado del cargo a una persona. Estamos hablando de una enfermera. Ayer se dijo que era una médica. Después estuvimos consultando en el Ministerio de Salud y nos hablan de una enfermera que son las que se encargan de esta campaña de vacunación. Los chicos aparecieron. Como bien vos decís, dijeron, somos parte, en este caso, de un centro de adicciones. Y lo que habría hecho la enfermera es no chequear que efectivamente forme parte de la lista que en un principio pasaron desde el hospital Scarabelli, con lo cual accedió a vacunarlos sin ningún tipo de chequeo. Un error garrafalte. Yo lo lamento mucho por esta persona, pero es un error terrible. Porque para eso hay protocolos y hay que respetarlos. Si no, es como que se vacuna cualquiera. Y por otro lado también, obviamente, un error muy grosso, en este caso de la enfermera. Pero además, pensar en estos cuatro pibes, cuatro jóvenes, ¿qué haces colándote en la cola justamente de la vacunación? Bueno, entiendo que están vacunados y van a ser denunciados, como corresponde. Y sí, claro, por supuesto, porque ahora se abre todo un proceso legal para ver qué responsabilidad le cabe a estas cuatro personas. Claro, tenemos. Lo del ex-COS. Sí. Tenemos. Algunos casos de cuando apareció la lista de Mendoza, la lista de manos, quedaron ahí en la nebulosa y no se explicaron cómo corresponde. Y tenemos lo del geriátrico. Lo del geriátrico, lo del robo de vacunas. Lo del robo de vacunas en este hogar de ancianos. Digo, se dan situaciones de este tipo, tristemente, ¿no? Sí. Es así. Tal cual. Escuchamos a Rodolfo Guillem. Cómo no. Estuvo hablando ayer en la edición central de Noticiero 7, decía esto. Muchas preguntas y todavía no tenemos muchas respuestas porque es una investigación administrativa que está en curso. Nosotros nos enteramos de forma informal de que había ocurrido el hecho y, por lo tanto, solicitamos a la jefa de inmunizaciones del hospital Escarabelli un informe para ver de qué irregularidad constituía. La verdad que todavía es muy preliminar. Nosotros recién acabamos de recibir el informe y quedan cosas por determinar. Estamos haciendo un exhaustivo análisis de si estas personas podrían pertenecer a algún área de otras reparticiones que no están directamente vinculadas con nosotros. Pero bueno, sí se comprobó que había habido un error, una distracción o una incorrección en el hecho de que no se vacuna a nadie. Y en esto tenemos estricto control que no esté en algún listado que esté aprobado para que corrobore que son personal de salud. Por lo que sabemos hasta ahora, y lo que nos dice el informe preliminar, es que se presentaron este grupo de personas aduciendo pertenecer al centro de adicciones. Y bueno, la persona que estaba ahí, quizá por distracción, quizá por sobrecarga de trabajo, eso lo vamos a esperar que esa persona haga el descargo que corresponde, los vacunó, quizá pensó que confió en su palabra y después iba a corroborar el listado para cargarlos en el sistema y ahí se hubiera dado cuenta que no estaban. La verdad es que nosotros tenemos que dar al personal la posibilidad de hacer el descargo.